Lo prometido es deuda Y como les hablamos la semana pasada Estuvo con nosotros Cristina Elozano De ViajanmiMochila.com También lo está hoy Buenos días Cristina Y como había muchas cosas de las que hablar Tras tu visita a París Lo pasamos muy por alto El tema de buscar alojamiento por internet Y con una característica Que fuese económico, barato Tus sistemas a la hora de buscar Esos alojamientos ¿Por dónde los buscas? Bueno pues hay diferentes formas De buscar alojamiento Podemos recurrir a Cotsurfing Que ya hablamos un programa entero Sobre cómo buscar alojamiento Es esa red en la que muchas personas Que quieren, quien quiera Ofrece alojamiento gratis Y además normalmente te suele guiar por la ciudad Echarte un cable Entonces está súper bien Porque te puedes quedar sin tener que pagar un duro Pero claro tienes que estar en casa de alguien No eres súper independiente Entonces opciones pagando No mucho, no demasiado Tenemos por ejemplo Hostel Bookers O Hostel World Cualquiera de las dos vale Y tienen el mismo mecanismo O por ejemplo también Airbnb Que la mencionamos el otro día Cuando hablamos de París En el caso de esta última opción ¿Qué es y cómo funciona Airbnb? Bueno pues Airbnb Es algo así como Cotsurfing Podríamos decir que tiene la misma filosofía Nada más que pagando Con lo cual se carga bastante parte De la filosofía de Cotsurfing Pero bueno La plataforma funciona muy similar Y es lo mismo Gente que ofrece su casa ¿Vale? A veces ellos están o a veces no Eso viene todo especificado Entonces tú la alquilas En vez de alquilarte Un apartamento de tipo hotel O un apartamento de apartamento Que son más caros Y tienen otros servicios Alquiles la casa particular de una persona O en su defecto Una habitación por ejemplo Y eso que así puede parecer un poco raro En realidad es como Alquilarte un apartamento muchas veces O una habitación Y suele ser bastante más económico Con lo cual Puede ser una opción interesante En ciudades caras Como puede ser París ¿Hay fotos a tu alcance En este sistema Para poder ver Lo que tú vas a alquilar O tienes que contactar directamente Con en este caso El anfitrión Que se hacen llamar anfitriones ¿No? Las personas que ofrecen Sus casas Sí Son anfitriones Como en cualquier otro tipo De este tipo de plataformas Y está genial Porque tú entras En las diferentes Buscas un sitio ¿No? Tú pones París Esta fecha por ejemplo Y te salen todos los alojamientos disponibles De hecho Puedes hasta limitar el precio Y decir Quiero pagar entre 50 euros Y 200 por ejemplo Lo que tú quieras Y te salen las casas Las casas tienen fotos Y de hecho Las fotos son de mucha calidad O sea No es gente que hace la foto con el móvil Son fotos de mucha calidad Entonces tú las ves Y decides Y te viene todo especificado Las condiciones Cuántos baños tiene Cuántas camas hay Lo que quieran Y el anfitrión Te suene contar de él Si a ti te gusta Y te interesa No hace falta Que reserves directamente Tú puedes ponerte en contacto con él Y preguntarle Lo que a ti te parezca Lo que tú quieras Pues no sé Puede llevar a mi perro Tengo un bebé Me puede poner una cuna No sé Cualquier duda que a ti te pueda surgir Antes de reservar ese alojamiento Y ya con las fotos Y la información de esa persona Pues tú decides Y con ella también Si te quedas allí O no te quedas allí Por cuánto tiempo Etcétera Escuchándote Escuchándote Es una relación Completamente diferente A la que tienes Cuando reservas un hotel Que es muy frío Y muy informal Todo En este caso Hablas directamente Con una persona Que te está dejando su casa La pregunta es Tú cuando vas a alojarte A esa casa Vas con otra cosa En la cabeza Que es Tengo que cuidar esto Como si fuese mi casa Porque no estoy en un hotel Sí Yo creo que cuando vas A estos sitios Cuando haces estos servicios Tú eres consciente De que para ti Hay una ventaja muy grande Que es Que es mucho más barato No mucho más barato Tampoco es una locura de barato Pero sí es más barato Que un hotel Bastante más Y estás en una casa de alguien Entonces Te sientes mucho más Es un poco raro Porque no son tus cosas Son las cosas de otra persona Y si abres un cajón Pues tienes jerseys de otro Eso es un poco extraño Pero bueno Tú no tienes por qué tocar eso O sea Porque ¿Por qué? O sea Partimos del respeto Hacia las cosas Entonces Sí Tienes que tener No es que tengas que tener Mucho cuidado Es que te sale Si eres una persona cuidadosa Pues vas a cuidar esas cosas No Mucha gente pregunta Ah Y si te roban Yo no robaría nada De la casa de otro ¿Por qué vas a robar Algo de la casa de otro Si vas allí? La relación es muy bonita Es muy cálida Mucho menos frío que un hotel Parece que se forjarán Muchas amistades Precisamente por esto Cuando tú buscas Que se te preste un servicio Contactas con alguien Con el que hay un feeling Y ya no solamente Te soluciona el problema De alojarte Durante tu estancia En ese país determinado Sino que además Ganas un amigo ¿No? Bueno Eso puede ser Eso igual es más Con Couchsurfing Que sí que te estableces Una conexión Que sí que conoces A la persona normalmente Y te lleva Y te trae O compartes una cena O una comida Entonces Sí que ahí puedes salir Amistades En Airbnb No es tan así Porque es más Toma todo y las llaves Y normalmente yo Anfitrión Me piro a mi casa Bueno de hecho Me voy a otra casa Porque te dejo mi casa Pero de amistades Yo no he oído tanto hablar Pero sí que es mucho más cálido Y sí que Si tú le preguntas A ese anfitrión Normalmente pues te va a dar consejos Por lo general Te dan muy buenos consejos Sobre pues vete a este bar Que está aquí al lado Que ponen unas croquetas Que te mueres O vete aquí A tomarte un vino Porque lo pone muy rico O vete a este museo Que es gratis O este día hay un concierto En no sé dónde Sí que te da una información Mucho mejor Que seguramente te da un hotel Que es más comercialista En otras cosas Ya está Tampoco No es ni un sistema mejor Ni peor Simplemente son diferentes Entonces bueno Es una opción A considerar y a tener en cuenta ¿Por qué no? Existen filtros Cris En los que yo voy sola A París Y no me interesa Alojarme en una casa entera ¿Puede darse la situación De que ese anfitrión A mí me reserve Una habitación privada Para mí Pero luego el resto De estancias de la casa Las haya alquilado O para otros huéspedes? Sí, sí que puede pasar Pero la verdad es que Lo que más se estila En este tipo de alojamientos Es o que tengan Una habitación extra Que ellos te alquilen ¿Vale? Y ellos siguen viviendo En su casa normal O sobre todo Que te alquilen La casa completa Entonces lo que les va a interesar A ellos es Por ejemplo Si en su casa Hay hueco para seis Obviamente van a intentar cobrar Como si siempre Viera a ver A seis personas Entonces claro Pues a ti te interesa Por ejemplo Usar estos servicios En grupo Si veas por ejemplo Cuatro amigos O seis amigos Es genial Porque es lo que es Un piso normalmente Entonces es como mejor Economizas El servicio que estás pagando Porque si sois dos Si la casa es para seis Y quieres esa casa Ya hay casas preciosas Hay gente con casas preciosas Pues vas a tener que pagar Por seis seguramente Estamos en el año 2015 Es yo personalmente Nunca había oído hablar De este sistema ¿Es un proyecto recién nacido? ¿O que ya tiene Unos añitos detrás? No, pues ya tiene Unos cuantos años No sabría decir cuántos exactamente Porque yo también Lo conozco desde hace Un par de ellos Pero en algunos países Por ejemplo en Nueva York Que ahora lo han prohibido Por bueno Por problemas con los hoteles De hecho Era una cosa que tenía Mucho mucho éxito Que iba muy bien Porque era un lugar Donde los alojamientos Eran sumamente caros Entonces pues claro La gente optaba por Reservar habitaciones O reservar apartamentos De esta forma Que salía mucho más económico ¿Tú lo has usado En alguna ocasión? Esto sí Una vez Y muy bien Y te fue muy bien La experiencia positiva Recomendable entonces Sí, súper recomendable Les hay ningún problema El dinero No tienes que ir allí A darle dinero a nadie Se gestiona todo A través de la plataforma La plataforma en España Paga sus impuestos O por lo menos Hace sus cosas legales Tú no estás incurriendo En nada mal Le estás dejando De pagar ninguna historia Y ese dinero Que le corresponde Luego se lo dan al propietario A tu hospedador Y ya está Bueno pues Cris Muchísimas gracias Por esta explicación Tan detallada De este sistema No sé si aparte De Airbnb Hay otro En el que quieras Hacer especial mención O ya pasamos De este tema Bueno yo creo que Eso Teniendo en cuenta Que tenemos cosas Como Couchsurfing Hostel Buques O Hostel World Por ejemplo Y Airbnb Me parecen Tres plataformas Bastante interesantes Porque luego El resto son Pues bueno Tienes Booking También para buscar hoteles Y hay mil buscadores De hoteles Pero bueno No sé Yo normalmente Para buscar un hotel Aunque lo vea Por Booking Suelo contactar Directamente con el hotel Porque así Ellos ganan más dinero Y se ahorran Esa comisión Que bueno Que al final Son los que ponen El trabajo Bueno pues Estas tres opciones Que tienen a su alcance Muchísimas gracias Cris Y recordarle A todas A todos Los que nos están viendo Que pueden Encontrar Toda esta información Así como cualquier Otra De los numerosos viajes Que hace Cris A lo largo del mundo En su portal www.viajaninv MiMochila.com Y agradecerte Una semana más Que me hayas acompañado En este jueves Es un placer siempre Y emplazarte ya A la próxima Vale ¿Nos puedes adelantar De lo que vamos a hablar? Pues sí Nos vamos a volver a ir a Tailandia Para dar clases en un cole Bueno pues ya lo han escuchado Eso será la próxima semana Nosotros nos despedimos Hasta el próximo viernes ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!